Empezaremos, por supuesto, con la sociedad civil. Y si pudieras introducirte a ti mientras hablas con un gran número de personas. Gracias. Gracias, señora Oliva, todas representantes de las organizaciones peticionarias. En esta audiencia vamos a abordar algunos de los temas que fueron tratados por la Comisión en su último informe sobre Honduras y sobre los cuales la Comisión dio recomendaciones. Nuestra intención es hacer un estado de la situación de estas recomendaciones y, lamentablemente, como se verá, algunos de los problemas que abordó la Comisión no se ha hecho nada al respecto, sino que más bien se han agudizado. Voy a empezar haciendo un breve recuento del contexto hondureño para tener claro en qué contexto se enmarcan algunas de las problemáticas que hemos escogido para abordar en esta audiencia. En primer lugar, tenemos que señalar que en Honduras diversas decisiones, tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial, han brindado poderes excesivos al Poder Ejecutivo y esto está generando una preocupante concentración de poder. Un ejemplo que ilustra esta afirmación es la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en el año 2011. Este Consejo es un órgano presidido por el Presidente de la República y conformado por los presidentes del Poder Judicial y Legislativo, por el Fiscal General, el Secretario de Defensa y el Secretario de Seguridad. Y este Consejo es el responsable de diseñar las políticas en materia de seguridad y armonizar todas las acciones de los operadores en materia de seguridad, defensa e inteligencia. Tiene inclusive, bajo su mando, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Y desde la creación de este Consejo y debido a las coordinaciones que realizan, es claro que el sistema de pesos y contrapesos, que es base para toda la democracia, se ha debilitado. Esta coordinación que hacen los poderes del Estado y estos actores tan importantes no es casual. Para entender por qué se coordinan tan bien, hay que recordar que en las últimas elecciones de Fiscal General, de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, e inclusive del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, hubo serios cuestionamientos sobre los procesos de elección y se ha denunciado que no hubo criterios objetivos y por lo tanto las personas que resultaron electas son personas muy cercanas al partido de gobierno. Por eso no es casualidad que estos órganos hayan considerado legítima la reelección presidencial, mientras que en el año 2009 una de las razones que justificó el golpe de Estado fue la supuesta intención de reelección presidencial. Otro hecho preocupante que caracteriza la realidad hondureña es la tendencia hacia la militarización. Solo voy a mencionar algunos ejemplos. En el 2013 se crea la Policía Militar de Orden Público, que además tiene una jurisdicción especial, esta policía se hace acompañar por jueces y fiscales de jurisdicción y competencia nacional, pero luego si violentan derechos humanos, quienes les investigan, los únicos que pueden investigarles y eventualmente juzgarles son estos fiscales y estos jueces con quienes trabajan cotidianamente. Cabe destacar que el Presidente de la República puede asignar a la Policía Militar de Orden Público la función que el Presidente considere. Además, los militares, por ejemplo, están a cargo del sistema penitenciario. Se han creado centros penales de carácter preventivo en instalaciones militares. Los militares además brindan cursos de disciplina y valores a los niños y a las niñas y su presupuesto ha aumentado en un 161% del 2006 al 2016. Solo para ilustrar lo que esto significa. En los años 2015 a 2016, el presupuesto de seguridad creció en un 38%, mientras que el presupuesto de salud solamente creció en un 15%. Para este año, la Secretaría de Salud recibió un 3% menos de presupuesto y aún así Defensa lo aumentó en un 8%, solo para ilustrar a dónde están las prioridades del Estado hondureño. A lo anterior hay que añadir la existencia de la Ley de Secretos Oficiales que permite al Consejo Nacional de Seguridad, al Presidente y a los Secretarios de Estado clasificar como información reservada por periodos de entre 5 hasta 25 años. Por ejemplo, se clasificó como información reservada el uso de los fondos que se hace de una tasa de seguridad, que es una tasa sobre transacciones bancarias, y la propia Sala Constitucional consideró que era válido no informar a la gente en qué se estaban utilizando estos recursos. Entonces, es en este contexto de concentración de poder, de militarización, que se insertan algunos de los temas que vamos a hablar a continuación, como la falta de independencia, las reformas penales y el impacto diferenciado que este tipo de concentración genera en grupos históricamente discriminados en Honduras. Les cedo la palabra a mi colega Regina Iris. Muy buenos días, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado y personas que nos honra con su presencia esta mañana. Yo les voy a hablar sobre la independencia judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en sus recomendaciones a Honduras la necesidad de garantizar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, especialmente de presiones externas e internas, y de proveerles de condiciones para su desarrollo de protección de defensores de derechos humanos. Uno. Lamentablemente, el Estado de Honduras no ha realizado acciones para cumplir con estas recomendaciones. Número uno. Un primer punto de preocupación es que en el mes de marzo del año 2016, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, y en su misma sentencia resolvió poner en vigencia la obsoleta Ley de la Carrera Judicial del año 1985, la misma que cuestionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia López Lone y otros, por no garantizar derechos de jueces y juezas, por tener causales disciplinarias graves y ambiguas, y no garantizar el debido proceso en el régimen disciplinario ni tampoco lo de la carrera judicial. Número dos. Otra consecuencia funesta de la derogación de la Ley del Consejo de la Judicatura es que en su sentencia la Sala Constitucional resuelve poner en vigencia un decreto transitorio del Poder Legislativo y otorga al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia la concentración de las funciones administrativas, concediéndose un ilimitado poder para destituir a jueces, magistrados y personal administrativo. Número tres. En el plano de la carrera judicial, los jueces y magistrados no cuentan con un régimen que les asegure la estabilidad y posibilidades de progresión profesional, lo cual condiciona o limita su situación de independencia. Los concursos siguen siendo una ficción, una garantía ilusoria, es decir, meramente formales, lo que equivale a decir que se continúa ingresando a la Judicatura por recomendaciones políticas, por parentescos o por buenas relaciones con los magistrados, especialmente de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo aplica para los ascensos. Por ejemplo, se crearon los juzgados anticorrupción y por gestiones y condiciones de la Misión de Apoyo de Corrupción contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Másic, se convocó a un concurso, el cual se basó en parámetros de méritos y capacidades de igual forma, se seleccionaron los jueces y magistrados para la jurisdicción anti-extorsión, no obstante, en otras materias como la civil, penal, laboral, niñez, familia, etcétera, prevalece la práctica de nombramientos interinos y fuera de concurso u oposición. Número cuatro, en cuanto a la estabilidad y garantía de inamovilidad de jueces y magistrados en Honduras, nuevamente se cierne sobre los juzgadores la amenaza de una depuración judicial de características similares a la que pretendió impulsar el fenecido Consejo de la Judicatura, en el cual destituyó de manera arbitraria a 28 jueces y juezas y se suspendió a 29 de ellos. Este proceso fue denunciado por no respetar la garantía del debido proceso y los estándares internacionales de permanencia en el cargo. Hoy en día, la nueva Corte Suprema de Justicia ha decidido llamarle proceso de certificación judicial. Para tal cometido, las autoridades han anunciado que 850 jueces y magistrados serán sometidos a este procedimiento mediante un supuesto protocolo de certificación, depuración y evaluación para comprobar la idoneidad de los cargos. Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, con la certificación se podrán identificar quiénes son los jueces que han actuado correctamente y quiénes no tienen las condiciones y que para tal efecto se podrán en práctica pruebas toxicológicas, patrimoniales y la prueba del polígrafo. Es alarmante que nuevamente se esté planeando impulsar una política de certificación o depuración judicial, sobre todo porque en el pasado reciente esto permitió múltiples arbitrariedades y se suspendieron o destituyeron a un buen número de jueces y magistrados. En esta circunstancia, nuestra Asociación de Jueces quiere llamar la atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se dé seguimiento a esta situación para prevenir que esta política de certificación no se convierta en un instrumento a poner en práctica para remover de sus cargos indebidamente a jueces y magistrados. Le cedo la palabra a la compañera. Muchísimas gracias. Muy buen día. Mi nombre es Grecia Lozano del Centro de Derechos de Mujeres en Honduras. El 22 de febrero del 2017, el Gobierno de la República aprobó mediante un paquete de reformas en materia de seguridad la Ley para el Fortalecimiento y la Efectividad de la Política de Seguridad en Honduras. Sobre esto, de nuestras preocupaciones, pues, principalmente se encuentra la relación que el Estado hace del delito de extorsión al delito de terrorismo, como lo mencionó el relator especial para la libertad de expresión en la audiencia pasada. Confundiendo los conceptos de dos tipos penales abismalmente diferentes, ¿no?, en detrimento de la ciudadanía, porque ahora cualquier persona que proteste podría ser causada, acusada, perdón, de terrorista si quien redacta los requerimientos fiscales en Honduras considera que se está infundiendo miedo a la población porque ese fue el precepto autorizante que utilizaron. Las reformas penales son otra prueba de que el Estado hondureño ha desconocido las recomendaciones dadas en su informe de 2015 por esta comisión y, en cambio, se aleja de los principios de interpretación conforme a la normativa que aprobaron. En relación con el nuevo Código Penal, nos gustaría mencionar que como organizaciones de sociedad civil nos preocupa bastante, en primer lugar, la negativa del Congreso Nacional a incorporar cambios basados en derechos humanos en aquellos delitos que impactan directamente el orden político y económico del Estado o las inversiones extranjeras en Honduras. Por ejemplo, la incorporación de la nueva figura de usurpación de aguas en el nuevo Código Penal en los delitos contra la propiedad privada podría perjudicar a las personas que defienden los ríos en las comunidades indígenas frente a las concesiones que el Estado otorga a las compañías extractivistas. Sabemos que existen más de 6.000 personas con medidas judiciales relacionadas a los conflictos agrarios en Honduras y este tipo penal solamente profundizaría las violaciones a derechos humanos de defensoras y defensores del medio ambiente. Caso, por ejemplo, Berta Cáceres, asesinada y con vínculos directos con militares, con exmilitares, o sea, el Estado. En los delitos de injurias y calumnias nos preocupa que se limite la libertad de expresión de la ciudadanía hondureña, ya que hay un apartado de redacción específica sobre un delito que obliga a la Fiscalía General o al Ministerio Público a perseguir de oficio cuando las calumnias se refieran a funcionarios públicos o contra el honor del Estado. Es la primera vez que en un país en el mundo se reconoce en el ámbito penal la honorabilidad del Estado y sobre eso nosotros creemos que hay una limitación a la libertad de expresión. Nos preocupa la inclusión de todo un título que contiene los delitos contra el orden público donde se tipifican como punibles las conductas que perturben el funcionamiento de un tribunal o juzgado en oficinas o establecimientos públicos o que se impide el normal ejercicio de las actividades de estos. Es importante comprender que el alcance de esta tipificación podría criminalizar a las personas que realizan manifestaciones ejerciendo su derecho a la protesta. Nos preocupa también la intención de tolerar la impunidad en los delitos de corrupción dejándolos con penas suficientemente bajas para aplicarles medidas de sustitución de la pena u otros beneficios procesales que podrían dar paso a fugas o sanciones débiles contra los funcionarios o sea perpetuando el estado de impunidad en el que vive el estado de Honduras a contrario censo en los capítulos referentes al orden público con las penas mucho más altas o sea tenemos delitos de corrupción con penas sumamente bajas donde pueden caber beneficios y en otro cambio tenemos delitos contra el orden público que criminalizan la toma de edificios por ejemplo o la perturbación de sesiones de una corte suprema o un congreso cuando sabemos que en Honduras las protestas se dan precisamente en los bajos de los poderes o de las instalaciones de los poderes constituidos en lo que respecta al tema de discriminación nos preocupa que no haya todavía un artículo en toda una propuesta de 611 artículos de código penal todavía no existe expresamente el tipo penal de crímenes de odio que va encaminado a que el estado reconozca que existe una violencia dirigida por razón de género también por identidad y orientación sexual contra la comunidad LGTBI nos preocupa muchísimo y esto voy a enfatizar bastante que en el código penal se mantiene la penalización absoluta de la interrupción del embarazo y en los delitos contra la vida entonces no se están incorporando los estándares internacionales que reconocen mínimamente la despenalización del aborto en tres causales estas causales son cuando el aborto cuando está en peligro la vida o la salud de las mujeres cuando el embarazo es producto de una violación sexual y cuando el feto presenta incompatibilidad con la vida extrauterina sobre esto le pedimos a la comisión que recomiende al estado de Honduras que se adopte una legislación penal acorde a los derechos humanos de las mujeres donde se les permita decidir si quieren o no interrumpir su embarazo en al menos tres causales sigue mi compañera Jessica Sánchez buenos días el tema que voy a hablar de la situación en rasgos generales de las mujeres en Honduras iniciaré diciendo que del 2005 a septiembre de 2016 se contabilizan de acuerdo al observatorio de la violencia al menos 4.947 muertes violentas de mujeres siendo el femicidio por violencia organizada en el escenario más frecuente por otro lado la violencia doméstica es el delito más denunciado a nivel nacional y solo existen tres juzgados a nivel nacional para febrero del 2017 según medios nacionales habían sido 31 mujeres asesinadas dándose incluso el caso de siete muertes violentas de mujeres en solo dos días de febrero de 2017 estas cifras nos siguen ubicando como uno de los países más peligrosos en el mundo para las mujeres ya que una de ellas pierde la vida cada 18 horas con 20 minutos ante este flagelo la impunidad no se ha reducido porque de acuerdo a datos de organizaciones de mujeres solo cuatro casos se han judicializado desde que entró en vigencia la reforma al código penal sobre el artículo 118a del femicidio por otra parte en el país se registran de acuerdo al observatorio 24.459 delitos sexuales en los años comprendidos entre el 2005 al 2015 el 86.8 de ellos fueron cometidos contra mujeres es decir ocho de cada diez personas afectadas por la violencia sexual en el país son mujeres de este grupo las que más sufrieron violencia sexual fueron niñas de 10 a 14 años con el 39% muchas de estas agresiones sexuales tienen como productos embarazos no deseados que culminen en abortos mal practicados en Honduras se calcula que ocurren entre 50.749 a 81.135 abortos tomando como fuente todos los egresos hospitalarios por esa causa ahora bien el aborto sigue penalizado en todas sus formas así como la anticoncepción de emergencia sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas para la despenalización de la misma otras leyes importantes es el proyecto de ley credi mujer que desde el año 2015 está dirigido a mujeres campesinas y que hasta la fecha se encuentra sin reglamento sin reglamento y cuyo presupuesto es de aproximadamente 200.426 dólares dinero que aún no se ha desembolsado este monto es insuficiente para cubrir las demandas de esta población puesto que la PA femenina en el área rural es de 582.497 se da la palabra a mi compañera Dunia buenos días voy a referirme sobre la situación de los defensores y defensoras del medio ambiente y los territorios en Honduras en los últimos 10 años el gobierno de Honduras ha impulsado una política extractivista intensiva para abrir las puertas a la inversión extranjera modificando la normativa legal para facilitar los procedimientos de licenciamiento y concesionamiento limitando y restringiendo los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes establecidos en la Convención Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas entre otros a la fecha se han aprobado cerca de 111 proyectos hidroeléctricos y 350 proyectos mineros algunos de ellos en regiones tradicionalmente identificados como territorio de los pueblos indígenas y afrodescendientes ante esta situación muchas comunidades se han organizado en comités o grupos ambientales para la defensa de sus territorios y bienes naturales siendo objeto de coerción intimidación campañas de desprestigio estigmatización criminalización amenazas y hasta asesinatos según el informe de Global Witness desde el 2010 han sido asesinados más de 120 personas por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente en el municipio de Victoria Departamento de Lloro por ejemplo 24 tribus indígenas jicaques denunciaron en asamblea comunitaria la imposición de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus territorios y sin ningún proceso de consulta e información previa por parte de las autoridades locales y nacionales nos preocupa de gran manera las condiciones de vulnerabilidad en que desarrollan labores de defensa de derechos humanos los pueblos indígenas ya que existe un excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales y militares en acciones como los desalojos ocurridos en la comunidad indígena Lenca de Río Chiquito en marzo de 2016 y el efectuado en San Pedro de Tulule en enero de 2017 donde resultó herido de bala el dirigente del movimiento indígena Lenca Milpa Víctor Vázquez esta ilustre comisión ha realizado una serie de recomendaciones sobre este tema cinco segundos entre ellas la de profundizar los esfuerzos para proteger el gozo efectivo del territorio de los pueblos indígenas y sus miembros como primer paso para resguardar sus derechos fundamentales gracias muy buenos días honorable presidenta de la comisión interamericana señores comisionados me acompaña la subsecretaria de estado normas en materia de derechos humanos norma cerrato asistente de secretaría de seguridad don luiso sabas la directora del departamento de derechos humanos de la policía nacional sagradio prudot ya que han checta directora de cumplimiento de compromisos internacionales norurbina directora del mecanismo de protección y su servidor abran alvarengurbina procurador del estado honorables miembros de la coalición contra la oponidad y demás público presente el estado de honduras atiende a su convocatoria para asistir a esta audiencia temática respecto a los puntos propuestos por los solicitantes a la luz de las recomendaciones realizadas por la comisión interamericana de derechos humanos expongo lo siguiente como medida como medida para mejorar la seguridad ciudadana el estado ha tomado acciones para la prevención de violencia desde la secretaría de seguridad se diseñó una estrategia para la atención integral mediante nueve proyectos basados en cuatro ejes estratégicos fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades nacionales y locales en fomento de la paz y convivencia prevención social de la violencia y el delito rehabilitación y reinserción atención a víctimas y desplazados por la violencia cada eje estratégico se enmarca en el desarrollo de actividades puntuales que se despliegan a través de proyectos bajo el programa municipios más seguros en los cuales se establece el compromiso del gobierno en promover la paz y tranquilidad de la población se han priorizado 30 municipios de alto grado de violencia como meta del plan de gobierno para una vida mejor a través de este programa se han fortalecido los consejos locales de convivencia y seguridad ciudadana en los municipios de Choloma la Ceiba y el Progreso con la implementación de más de 15 proyectos de prevención situacional y social de la violencia con metodologías como talleres de prevención de violencia y masculinidades impartidos a jóvenes maestros niños docentes líderes y policías así como encuentros deportivos con jóvenes y talleres de arte por comunidad entre otros a su vez se ha tecnificado la georreferenciación de los vehículos policiales a nivel nacional por medio de una plataforma digital integrada en la cual se muestran los vehículos en tiempo real y el desplazamiento de respuesta ante una denuncia aunado a ello por medio de mapas de calor y estudios de georreferenciación de la delincuencia en las ciudades del país se elaboró planes de patrullaje y acciones proactivas a nivel nacional en relación al fortalecimiento a la policía nacional el estado informó a esta honorable comisión en agosto del 2016 sobre la declaración de emergencia y del proceso de depuración de la policía nacional en ese sentido se presentan los siguientes avances se han evaluado un total de 4.933 efectivos policiales divididos de la siguiente manera 9 generales 47 comisionados 108 subcomisionados 108 comisarios 154 subcomisarios 241 inspectores 497 subinspectores 215 suboficiales 3.337 de escala básica y 218 auxiliares los resultados del personal evaluado se dividen de la siguiente forma 2.327 incorporados 1.949 cancelados por reestructuración 207 cancelados por justa causa 27 cancelados por disponibilidad y 15 suspendidos 387 retirados de forma voluntaria 11 con discapacidad total y permanente y 11 en evaluación las facultades de la comisión depuradora han sido prorrogadas por un año más por otro lado actualmente se encuentra pendiente el tercer y último debate de la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional y se encuentra en proceso de dictamen el proyecto de la nueva ley de la carrera policial informar también la implementación y efectividad del sistema nacional de emergencia en atención a las víctimas de delitos comunes para atacar las causas estructurales de la violencia y la impunidad fundamental para garantizar la seguridad ciudadana se creó en septiembre de 2015 la Dirección Policial de Investigación como parte de la Secretaría de Seguridad asimismo se encuentra en construcción dos laboratorios en criminalística uno en Teucigalpa y otro en San Pedro Sula además se ha fortalecido la Agencia Técnica de Investigación Criminal en la actualidad la ATIC cuenta con 253 agentes asignados en la ciudad de Teucigalpa y San Pedro Sula están en proceso de certificación 100 agentes más para incorporarse a funciones se ha fortalecido el Instituto Técnico Policial construyendo nuevas instalaciones con un costo estimado de 12.8 millones de dólares para la formación de nuevos agentes policiales en ese mismo orden de ideas la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial hasta el mes de febrero de 2017 ha evaluado a un total de 20.070 aspirantes a la carrera policial muchos de los evaluados que han superado las pruebas de confianza ya son parte de la Policía Nacional en aras de lograr el fortalecimiento de la capacidad de la Policía Nacional se otorgó un incremento de un 45% al presupuesto de la Secretaría de Seguridad brindando brindado para el 2016 además la tasa de seguridad poblacional contribuye aproximadamente con 100 millones de dólares adicionales anuales para inversión en el sector de seguridad en cuanto la capacitación a los servidores públicos informamos que se ha continuado capacitando a policías en la actualidad se cuenta con 13.332 policías activos teniendo proyectado un incremento anual de 3.150 para llegar al año 2022 a 26.000 funcionarios policiales debido al crecimiento en el 2016 el sistema de educación policial realizó contrataciones de catedráticos con especialidad en derechos humanos para la impartición de clases para todos los aspirantes a policías para octubre de 2016 6.305 agentes policiales finalizaron su capacitación bajo el nuevo modelo de servicio comunitario que impulsa la Secretaría de Seguridad este nuevo modelo busca brindar y mejorar el servicio a la población hondureña bajo los parámetros comunitarios y servicios que ofrece el perfil del nuevo policía basado en el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos la policía nacional inició las actividades de capacitación en el marco del programa GREAT para el 2017 mediante el cual se capacita a centenares de jóvenes alumnos de distintos centros de educación a nivel nacional para evitar su ingreso a las maras y pandillas en el presente año se tiene como objetivo principal llevar la capacitación brindada por los instructores del GREAT a más de 80.000 alumnos de los 18 departamentos del país al final del 2016 la Secretaría de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización capacitó 1.987 servidores y servidoras públicos y a 6.271 miembros de la policía militar en relación a lo planteado por los penicionarios en su escrito sobre un proceso de remilitarización y en atención a la recomendación 3 en cuanto a retirar gradualmente a las fuerzas armadas de los temas de seguridad es importante señalar que existen avances en ciertas áreas del territorio nacional que ya no requieren de la presencia permanente de la policía militar del orden público en tareas ordinarias de seguridad ciudadana por lo tanto en una primera etapa su presencia ya no será necesaria en los municipios donde la tasa de homicidios sea menor a 25 por cada 100.000 habitantes una vez que esto se haya consolidado sin un resultado adverso en la tasa de criminalidad en una etapa subsiguiente la policía militar del orden público podría irse liberando de participar en labores de esta índole en aquellos otros municipios con menos de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes paralelo a esto con base en el plan de fortalecimiento de la policía nacional descrito anteriormente en la medida en que el número de agentes de policía nacional incremente y se acerque a los niveles per cápita sugeridos por estándares internacionales en esa medida la policía militar del orden público también reducirá su presencia en operaciones de seguridad ciudadana es decir en el corto plazo el criterio para la actuación de la policía militar del orden público será determinado por el nivel de violencia en cada municipio y en el largo plazo se regirá por el fortalecimiento y el crecimiento de la policía nacional sobre el nuevo código penal mencionado por los peticionarios en su escrito esta representación del estado expresa que el objetivo del proyecto es integrar la normativa penal sistematizar y modernizar esta área del ordenamiento jurídico hondureño para la elaboración del código se realizaron jornadas de consultas temáticas con la participación del poder judicial representantes del instituto penitenciario policía nacional secretaría de derechos humanos representantes de organizaciones de mujeres consejo nacional anticorrupción consejo hondureño de la empresa privada cámaras de comercio OMS UNICEF FOPRIDE también se llevaron a cabo reuniones con grupos campesinos grupos de mujeres grupos LGTB la comisión interinstitucional para la protección de personas desplazadas por violencia la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para derechos humanos entre otros específicamente en una reunión de octubre del 2016 estuvieron presentes representantes de CIPRO de COFADE asociación de jueces por la democracia vía campesina PNUD CDM CONADE y CELIBRE en atención a las preocupaciones manifestadas por la coalición sobre el nuevo proyecto del código penal estimamos relevante resaltar que con el apoyo de la oficina del alto comisionado en coordinación con el gobierno mediante la mesa de interlocución y el congreso nacional se ha abierto un espacio de diálogo y socialización del mismo el 20 de febrero de 2017 se llevó a cabo un primer taller con varias organizaciones de derechos humanos para que éstas presentaran sus observaciones y recomendaciones al documento sobre la modificación de tipos penales como el de terrorismo y el de extorsión mediante un nuevo decreto en materia de seguridad y defensa también mencionado por los peticionarios al respecto se informa que la definición del delito de terrorismo sigue estando de acuerdo con las resoluciones 1456 de 2003 1566 del 2004 y 1624 del 2005 todas de las naciones unidas y adecuadas a la realidad nacional asimismo se modifica el delito de extorsión para garantizar que se considera cometido con independencia de que si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación lo anterior para contrarrestar acciones por parte de maras y pandillas en nuestro país en relación a la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia es importante mencionar que en el ministerio público se han implementado procesos de gestión de talento humano a través de la aplicación de acuerdos internos emitidos por la fiscalía general de la república en el reclutamiento y selección de personal incorporando comités de selección y propuestas de aspirantes a diferentes direcciones integrados por los responsables de las mismas y de la jefatura de la división de recursos humanos quienes coordinan y supervisan la totalidad del proceso de aplicación de pruebas de confianza sobre el proceso de selección de magistrados y magistradas de la corte suprema de justicia el estado reafirma que la elección de los magistrados del poder judicial fue llevado a cabo un proceso transparente e imparcial la junta nominadora elaboró una lista de 45 candidatos después que fueron evaluados con pruebas de confianza en audiencias públicas de estas nóminas el congreso nacional eligió tal y como lo establece la constitución de la república a 15 personas que ahora son los nuevos magistrados de la corte en este apartado se destaca la selección de jueces y magistrados anticorrupción y anti extorsión mediante el procedimiento de concurso público y transparente con la veeduría de la sociedad civil y acompañamiento de la masi respecto a la sentencia de 14 de marzo de 2016 dictada por la corte suprema de justicia el estado de honduras manifiesta que la sentencia fue dictada en el marco de las atribuciones de la corte suprema de justicia en resumen toda la ley del consejo de la judicatura fue declarada por el efecto extensivo inconstitucional por la relación directa y necesaria entre los preceptos legales y los tachados por inconstitucionalidad por la corte atinientes al nombramiento de los consejeros de la judicatura el nombramiento al inspector general de tribunales e inspector adjunto sus atribuciones e investigaciones patrimoniales los funcionarios y empleados del poder judicial el nombramiento de los consejeros se ve abarcado por la extensión de la declaratoria de inconstitucionalidad por ser expulsada del ordenamiento jurídico la ley mediante la cual fueron nombrados es relevante mencionar honorables miembros de esta comisión que el poder judicial tiene un proyecto de elaboración de planes institucionales formativos y de mejora de los servicios estadísticos del poder judicial de honduras financiado con fondos de la cooperación española con consultores internacionales quienes levantarán los insumos necesarios para los anteproyectos de la ley orgánica del poder judicial y la ley de la judicatura y la carrera judicial en cuanto algunas medidas que no han sido mencionadas pero que consideramos necesario plantear el estado de honduras ha ampliado la capacidad instalada en el alojamiento de los establecimientos penitenciarios en el año 2017 siendo ahora 25 establecimientos penitenciarios más 4 centros anexos penitenciarios dejó una capacidad actual de 10.908 cupos asimismo el gobierno de honduras en lo relativo a los privados de libertad informa que siguiendo las recomendaciones y observaciones de la CIDH ya tomó medidas necesarias de adecuación sobre el modo de vida que se encuentran los privados de libertad trasladando a los que son factibles de reubicación a los nuevos centros penales y así evitar el hacinamiento de igual manera se está trabajando en un programa de rehabilitación integral en acompañamiento con la OEA y con el apoyo de la empresa privada de honduras para la rehabilitación y reinserción a la sociedad en cuanto al traslado de privados de libertad podemos informar que para retomar el control de centros penales reducir la violencia interna y el hacinamiento del instituto nacional penitenciario ha procedido a realizar traslados de personas de alto grado de peligrosidad que promovían acciones de violencia en el interior de los establecimientos penitenciarios sin embargo estos traslados han sido coordinados con otras instituciones como ser la fuerza de seguridad interinstitucional y los jugados de ejecución realizándolas a través de operaciones terrestres y aéreas por motivos de seguridad finalmente es importante destacar que el estado consiente del reto que representa el reporte monitoreo seguimiento y evaluación de la implementación de las recomendaciones internacionales que emanan del sistema interamericano de derechos humanos ha desarrollado el CIMORE el referido programa es resultado de la cooperación técnica para la implementación de un sistema de seguimiento a recomendaciones internacionales en derechos humanos programa CIMORE Paraguay por otro lado se ha iniciado un proceso para la creación de la red interinstitucional de derechos humanos como un mecanismo permanente al más alto nivel y se ha contado con la asistencia técnica de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Honorable Comisión conforme a todo lo anteriormente expuesto el estado de Honduras ratifica su compromiso para cumplir con las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana administración de justicia y de trabajo de mujeres y derechos humanos de mujeres a fin de garantizar el respeto protección y promoción de los derechos humanos en Honduras esperamos que sea de utilidad el aporte que hemos realizado como estado y muchas gracias por la oportunidad thank you very much to the stage of Honduras for your submissions I will offer the floor now to the country rapporteur, Commissioner Cavallaro. Muchas gracias, Vice President. Muchas gracias a las peticionarias y también a las y los representantes del Estado por las informaciones. Gracias. Hemos escuchado con bastante interés y también preocupación, informaciones sobre los desafíos y problemas que se enfrentan en este tema. También unos avances. Reconocemos el programa SIMORE, que creemos que es importante, el mecanismo que evaluamos y estudiamos en la última audiencia. Yo quería levantar unos temas y ahí con certeza la vicepresidenta va a tener otros y de repente la secretaria de Junta. El primer tema, que es un gran tema, que creo que enfatizamos en el informe sobre la situación en Honduras, tiene que ver con el espacio que ocupa en todo lo que tiene que ver con la gobernación de Honduras las fuerzas armadas y la necesidad urgente de retirar las fuerzas armadas de la seguridad. Ahí el doctor Alvarenga citó, y ahí quisiera entender la lógica, un ejemplo donde por haber bajado el índice de homicidio a un cierto nivel, menos de 25, se podría autorizar la retirada de las fuerzas armadas. Con todo respeto, creemos en la comisión que hay una lógica invertida. Es decir, se colocan las fuerzas armadas en la función de la seguridad, que no es una función ajena a las fuerzas armadas, y después se establece como criterio. Bueno, vamos a retirar las fuerzas armadas cuando las fuerzas armadas consigan reducir los índices de criminalidad, cuando es una función que nunca debió haber sido delegada a las fuerzas armadas. Entonces, nos gustaría que se aplicara otro criterio para retirar a las fuerzas armadas, el criterio de que no le corresponde esa función. ¿Y dónde se ve eso? Y ahí va una pregunta. Se ve, se supone, en el presupuesto. Yo estoy, honestamente, le digo, impresionado, por no decir chocado, con los valores que se está agatando en el presupuesto de las fuerzas armadas cuando se compara con otros ítems, elementos en el presupuesto, como el programa, el mecanismo, que tiene 400 mil. Y si entendí bien, estamos hablando de miles de millones de limpias en el presupuesto. Entonces, yo digo, honestamente, no va a haber un cambio en el uso de las fuerzas armadas en la seguridad hasta que haya un cambio en el presupuesto. Y la lógica de esperar que resuelva para que se retire también es contrario a la eficiencia y también a la plena aplicación de los derechos humanos. Otros temas. Sobre las prisiones. Si entendí bien, ha subido el número de cupos a casi 11 mil. Pero sigue habiendo, si no entiendo mal, 17, casi 18 mil privados de libertad. Entonces, ahí no se encuadra. Ahí quisiera incitir, y estuve en Honduras hace poco sobre este tema en un evento, incitir en la inversión en medidas alternativas. No se puede mantener los índices altísimos de encarcelamiento. Hay que buscar otras formas y no tanto buscar construcción de más penales. En eso, la RPPL de la comisión tiene la total disponibilidad para poder aportar en ese sentido y poder hablar con las autoridades correspondientes cuando estuve en Honduras. Y agradezco la invitación que fue hecha en la última sesión para ver los temas relacionados con el mecanismo también de la RPPL. Y ahí, yo honestamente le tengo que decir que para nosotros no nos agradó, por así decir, la noticia de que a pesar de haber tenido un diálogo fuerte, franco y abierto con usted, señor Alvarenga, sobre el Código Penal en la tercera semana de febrero, pocos días después, de forma rápida, se tomó la decisión de implementar algunos cambios que no fueron exactamente lo que habíamos analizado en los días anteriores. Entonces, sobre el Código Penal, quisiéramos mantener el diálogo con todas las partes para que se pueda llegar a un documento de consenso con la participación amplia de la sociedad civil. Y en eso, la comisión, y creo, no puedo hablar por la oficina, pero estoy en contacto prevalente con la oficina de la ONU, del alto. Por eso, tenemos interés en participar y apoyar y facilitar ese diálogo para que se llegue a un código realmente coherente con la normativa interamericana y también universal. Con eso termino y devuelvo la palabra a mi colega, la vicepresidenta. Thank you, Commissioner Cavallaro. If I may direct my questions to the esteemed state of Honduras. My first question relates to what exactly is the security of tenure of your judges in Honduras. And I note that the Attorney General stated that you had a transparent form of choosing judges for appointments and so on. But how are these applicants or nominees, how do they come to be applicants or nominees? Because if you have a group of 40 persons who haven't got there by merit, but by some other means, the process can be as transparent as possible, but that does not secure an independent judiciary, especially if your security of tenure is not as it ought to be. This is very important, the security of tenure, for my interest anyway, because it's particularly important for a judiciary. Then in relation to women, I am concerned about the level of violence in relation to women. And I also heard the Attorney General speak about the training, which has been ongoing to various groups, the police and so on, and so forth, by members of academia who assist. But I would like to ask for the state of Honduras to provide the commission with the materials used in those training sessions, but to the various groups, so that we can assess the contents to see if they meet the standards and norms of the inter-American system. And could the state explain in greater detail its position in relation to abortion? Because one would expect in this day and age that it's of universal knowledge that if a state does not provide the facilities for legal abortions when needed, thank you, and when needed, illegal abortions will occur, and that endangers the lives of your citizens. And there's great concern about the age, the young age of so many victims of sexual violence. Do you have a special unit which investigates and treats with young victims of sexual violence? And we would like to see the training material for that group of investigators. And also, could you address the subject of emergency contraception? Whether there is any plan to provide this through your health services? And if so, when? And if so, when? That also we look upon as a life-saving action. Yes, I think that would be for now. Thank you. Yes, we will give each side three minutes for responses. Sorry about that, but, you know, time. And you can submit additional answers in writing. We'll be very happy to get as compendious answers as you wish to give in writing. So, we'll start with civil society first and then the state. Thank you. Propagnie Propagnie Por todas las preocupaciones que he escuchado que están expuestas aquí en la mesa, nosotros solicitamos a la Ilustre Comisión le dé seguimiento, a la Ilustre Comisión le dé seguimiento a las recomendaciones que se ha dado en el informe Y que para esto se crea un mecanismo para que nosotros tengamos conocimiento también de las recomendaciones que ustedes han dado al Estado de Honduras. Entonces, con todo respeto, estamos solicitando a la Ilustre Comisión, se crea un mecanismo para darle seguimiento a las recomendaciones al Estado de Honduras. De igual manera, solicitamos, asimismo, que el Estado de Honduras garantice la no adopción de medidas regresivas contrarias a los derechos humanos y a las obligaciones internacionales. También solicitamos que el Estado de Honduras dé, por hecho, sabiendo que el talón de Aquiles en Honduras, que consolida la impunidad en la poca acción y la inacción del Ministerio Público en materia de investigación, que se crea una Fiscalía Especial para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que se crea una Fiscalía Especial para las desapariciones forzadas de personas, puesto que en el Ministerio Público se le ha dado poca importancia al tema de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la ha reducido a lo mínima expresión, y esto nos hace entonces ver que no hay ningún interés para iniciar los procesos de investigación sobre los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, a periodistas y comunicadores sociales, de manera tal que tenemos un caso de un periodista que tuvo que dejar el país, que está en el exilio, el periodista Félix Antonio Molina, ya tiene más de un año y no ha habido ningún avance en materia de investigación. De igual manera, nosotros estamos solicitando que el tema de que el Estado empiece a darle seguimiento y cumplimiento, por lo mínimo, a las leyes destinadas a la prevención y erradicación de todas las formas violentas contra las mujeres, incluyendo la violencia doméstica, sexual y violencia política, así como el desembolso y el aumento del presupuesto destinado a las mujeres campesinas. Por ahí lo dejo y le cedo la palabra a Marcia Aguiluz. Hay varios de los temas que sí los traemos por escrito en el informe y esperamos dar las respuestas por esa misma vía. Hay otros temas que no me referiré porque no veníamos preparados para responderlos en este momento, y con toda la sinceridad del caso. En los temas del retiro progresivo de la Policía Militar del Orden Público, manifesté que en este momento la Policía Nacional se encuentra en un proceso de depuración de todos los números de las personas que han sido separadas de la institución, y obviamente el Estado tiene que hacer uso de los recursos disponibles para poder enfrentar situaciones de criminalidad organizada que estamos viviendo en los últimos momentos. Y también preciso resaltar que la semana anterior el Departamento de Estado de los Estados Unidos más bien avaló las decisiones del Estado hondureño en materia de seguridad. También les pido que leamos ese informe que también nos hizo referencia al Estado, que habíamos realizado algunas acciones que nos avalan por esos temas. Y también resaltar que los militares de la Policía Militar que están en labores de seguridad son capacitados en materia de derechos humanos y no son personas agarradas al azar de los cuarteles, sino que pasan también un proceso ahí de idoneidad. Solamente. Muchísimas gracias. Thank you, Erzim State, the Attorney General of Honduras. But please don't forget to supply the material, the training materials, to the Commission. Thank you. We thank you both sides for your interesting submissions and we hope that you will progress in Honduras and we will, the Commission will consider what it can do to assist in the process. This hearing is at an end. We will start the next hearing at? 11. At 11. Thank you so much.